La Comisión de Fiscalización inició una nueva legislatura con cambios en su mesa directiva. Ahora este importante grupo de trabajo es conducido por Perú Libre, que ha designado a Wilson Quispe para la presidencia. Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, fue elegido vicepresidente y Héctor Valer de Somos Perú como secretario. De esta manera, Fuerza Popular dejó la dirección de la Comisión de Fiscalización en manos de su gran opositor, que ahora se ha convertido en su aliado en la mesa directiva del Parlamento. La pregunta es, ¿citarán a la presidenta Dina Boluarte como ocurrió con Pedro Castillo? La presidenta constitucional Dina Boluarte tendría que acudir al Congreso de la República las veces que sea necesaria porque es un mecanismo constitucional. Quien no debe nada, nada teme. Lo que no hacía Pedro Castillo en su oportunidad, lo hemos citado hasta en ocho oportunidades y ninguna se ha querido venir. En la izquierda consideran que la presidenta Dina Boluarte debe responder ante el Congreso por los fallecidos durante las protestas en contra de su gobierno. Tiene 41 muertos producto de agentes del Estado, o sea 41 asesinatos, por supuesto que tiene que venir. Aparte de los otros que son muertos producto de las acciones secundarias de la protesta. En tanto, ante el llamativo gesto de Fuerza Popular al ceder la conducción de esta comisión a Perú Libre, el congresista Eduardo Salguana indicó que la bancada del lápiz puede hacer un buen trabajo. La fiscalización se acostumbra o es práctica parlamentaria que esté a cargo de un partido de oposición, ¿no? Y Perú Libre evidentemente lo es, ¿no? O sea, y es una oposición pues dura, crítica con la presidenta Boluarte, ¿no? Así que creo que me parece que está, me parece que es correcto que lo conduzcan ellos. Ahora el resto de los integrantes somos de las demás bancadas, así que estaremos ahí atentos para que fiscalización se haga de manera objetiva. Por otro lado, la comisión de justicia también se instaló con Milagros Rivas de Perú Libre en la presidencia. Por otro lado, en la comisión de ética se confirmó que Podemos Perú designó a Francis Paredes en lugar de la cuestionada Heidi Juárez, mientras que Acción Popular cedió su espacio a Kira Alcarrás de Podemos Perú. Asimismo, la bancada de Acción Popular anunció que no integrará la subcomisión de acusaciones constitucionales porque sus miembros están investigados. Esta comisión especial tendrá 24 miembros y será presidida por Alianza para el Progreso. Los voceros deberán presentar sus propuestas de integrantes.